programa, no quería arrancar el programa de grabación, esta sesión está siendo grabada y les doy la bienvenida de nuevo. Ok, so, my name is Pilar and these are the days that we're going to meet, ok? Estos son los días que nos vamos a encontrar, online sessions, Tuesdays and Thursdays at 11am. Vamos a tener dos sesiones en línea, voy a, estoy repitiendo la información un poquito más rápido para las personas que están llegando y para la grabación que por fin está funcionando. Bueno, ok, nuestro programa se llama English as Work Level 2, este es el nombre del programa y en la plataforma lo vamos a poder visualizar de la siguiente manera, no sé si ustedes ya han hecho cursos con el SENA, si ustedes ya han estado en otros niveles con el SENA, se va a ver de esta manera, ok? Creo que para que sea un poco más cercana la visualización a lo que ustedes van a ver, bueno ya les muestro un poco cuando termine de cargar, lo van a poder visualizar de esta manera. Aquí les aparecen los anuncios y como les estaba mostrando, el curso, ustedes tienen ingreso al curso desde el 14 de septiembre hasta el 15 de octubre y los enlaces que inicialmente les invitamos a consultar son estos que aparecen aquí, contenido del curso, program information y canales de comunicación, ok? Al correo que me pueden escribir es este que aparece aquí, mdenarbades58 arroba misena.edu.co también vamos a crear un grupo de whatsapp, les envío el enlace del grupo de whatsapp a través de un correo electrónico y también les voy a enviar, bueno para que se puedan como, para que puedan pertenecer al grupo, dan clic en el enlace que se envía de invitación y se pueden unir, ok? De la información importante que aparece aquí básicamente es esta, la del ingreso y el límite, fecha límite de ingreso que va a ser el 15 de octubre, lo dejo claro porque a veces me piden plazos adicionales y en estos cursos no hay plazos adicionales, es decir que no es como que yo pueda extender la fecha final del curso, entonces sí es importante que ustedes tengan claridad de eso hasta, o sea desde el inicio, no? La fecha límite para envío de evidencias va a ser el 15 de octubre, el 16 de octubre yo enviaré un listado de las personas que aprueban el curso, si alguien tiene alguna duda, entonces pueden enviarme un correo como para aclarar y el cierre final va a ser el 17 de octubre, o sea el 17 de octubre yo ya subo las notas a Sena Sofía Plus y ya ahí quedarían cargadas las calificaciones, quedaría cargado el registro de quienes aprueban y quienes no aprueban el curso, vale? las calificaciones del Sena en general son aprobado y no aprobado, es decir que manejamos un rango de 100 puntos, las personas que aprueban el curso quedarían dentro de un 70%, entre 70 y 100% para aprobar, las personas que no aprueban el curso es porque están por debajo de ese promedio del 70%, el curso tiene cuatro evidencias como les estaba contando, que ya las vamos a ver aquí, en este enlace que aparece acá que es contenido del curso, si hacemos una ruta un poco más detenida de lo que hay que hacer, empezamos por aquí, por este enlace que dice contenido del curso al lado izquierdo, y cuando nosotros damos clic en contenido del curso se va a abrir una pestaña nueva que nos va a llevar a este enlace o a esta página que estamos viendo en este momento, cuando vamos a esta página entonces damos clic en proyecto y aquí en proyecto aparece este menú, en el cronograma por ejemplo, ustedes pueden visualizar aquí la fecha de inicio del programa, y también las fechas de entrega de las evidencias, entonces bueno, el día de hoy yo les envié la invitación para las dos y media de la tarde, en general va a ser a las dos y media de la tarde como aparecen en estas otras fechas, cuando iniciemos una unidad, como tenemos tres unidades, entonces cada vez que iniciemos una unidad vamos a tener una sesión, es decir que nos vamos a encontrar en estas tres fechas, el 18, o sea el día de hoy, el 25 de septiembre, y el 2 de octubre, a las 2 y 30 de la tarde, esos van a ser días lunes, y en general nosotros vamos a tener las sesiones en línea, como las que serían las clases, los martes y los jueves a las 11 de la mañana, como lo dijimos desde el inicio, la fecha límite de nuevo para entrega de actividades va a ser el 15 de octubre, y aquí aparecen las fechas de entrega de estas evidencias, estas cuatro evidencias que aparecen aquí, evidencia de producto de infografía de su vecindario, una prueba que hay en la segunda unidad, y una evidencia que es describir los gustos, esto lo vamos a hacer con un audio, y finalmente el video que les estaba comentando hace un rato, que es un video presentación de un miembro de la familia, las fechas de entrega serían estas que aparecen aquí, aquí aparece el día que inicia y el día que finaliza, si ustedes hacen la entrega de esta evidencia, por ejemplo de la primera evidencia, si hacen la entrega después del 24 de septiembre, no habría, o sea, lo ideal es que ustedes la envíen dentro de estas fechas que están programadas aquí, pero si la envían después de eso, se aceptan igual las evidencias, cuando ya no se aceptan las evidencias, después del 15 de octubre, que es así, es como la fecha límite para todas las evidencias, en este momento ustedes tienen acceso a todas las evidencias del curso, voy a suspender la cámara un momento, porque creo que eso consume mucha velocidad de internet, entonces bueno, si ustedes cumplen con estas fechas, pues genial, pero si alguien de pronto no puede cumplir y envía las evidencias un poco más tarde, recuerden que la fecha límite para el envío de todas las evidencias es el 15 de octubre, como aparece aquí, ¿ok? Esta información ustedes la encuentran aquí donde dice cronograma, al lado izquierdo, yo le doy cronograma, cronograma, ¿bien? Aquí nos dicen cuáles son las actividades calificables, las actividades calificables son las que tienen, están dentro de un resultado de aprendizaje, es decir, todas las que dicen evidencia, ¿sí? Estas que dicen evidencia, 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 son cuatro evidencias, para aprobar el curso, deben aprobar cada unidad, digamos que esto es como una unidad, una, dos, tres unidades, cada unidad debe aprobarse con un 75% mínimo, es decir, que deben enviar, esto como si solamente tiene una evidencia, entonces es importante que ustedes envíen esa actividad, porque si no, el promedio de esta unidad les va a quedar en cero, estas dos, si ustedes envían solo una, entonces quiere decir que tendría, se les consideraría solamente el 50% dentro de esta unidad, ¿sí? Entonces, si yo envío esta, pues aquí tengo la oportunidad de sacarme entre 70 y 100 puntos, que eso me va a dar un aprobado, ¿sí? Si saco menos de ese puntaje, pues voy a tener no aprobado. Si envío estas dos evidencias, entonces estoy como aportando a lo que sería el 100% de la unidad, si envío solamente una, quiere decir que la calificación va a ser solamente el 50% de esta unidad, porque aquí son dos evidencias, y si aquí envío, si aquí no enviara nada en esta unidad, pues también tendría el cero, ¿no? O sea, deben pasar, para poder aprobar el curso, deben aprobar por lo menos el 75% de cada unidad, ¿sí? Es decir, esto es una unidad, esta que dice, emplear información en conversaciones sencillas, esta es una unidad, describir lugares, personas y situaciones, según los intereses, esta es otra unidad, y esta, intercambiar información a partir de actividades de tiempo libre y miembros de la familia, esta es otra unidad, ¿listo? Y entonces deben tener por lo menos 75% en cada una de las unidades, para aprobar el curso, ¿sí? Si en promedio en cada una tienen 75%, entonces ahí aprobarían el curso. Les recuerdo que estas que dicen evidencia, son las actividades calificables, y bueno, otro enlace que es importante considerar es esta actividades iniciales, las actividades iniciales no son calificables, pero bueno, se recomienda que las desarrollemos, dentro de las primeras está actualización de los datos personales, diagnóstico de saberes previos y el poro social, en la actualización de datos personales, nos dan un documento, ¿cierto? Aquí, aquí nos dicen, clic aquí para acceder al recurso web educativo, si yo doy clic acá, pues me va a abrir una pestaña nueva, con un documento que les va a mostrar el paso a paso de qué es lo que deben ustedes, o cómo deben actualizar esto en Cenasofía Plus, ¿cierto? Voy a hacer una aclaración en esta actividad, porque esta actividad no es calificable, pero sí se sugiere que ustedes la desarrollen, o que vayan a Cenasofía Plus y verifiquen sus datos, porque si hay algún error en tipo de documento, número de documento, nombres o apellidos, pues es esencial que se haga el cambio, o que se modifique ese error, ¿no? Y ese error, si hay, en caso de que haya error en esos datos específicos, tipo de documento, número de documento, nombres o apellidos, entonces deben comunicarse conmigo, para poder enviarle esa información a la agente GAE, que es una persona encargada del centro, que va a poder modificar esos datos, ustedes no los pueden modificar por sí solos, o por sí solas, dentro de la plataforma de Cenasofía Plus, pero hay una persona que sí va a poder hacer ese cambio, o esa modificación. Si son datos como dirección del hogar, si son datos como persona de contacto, número de celular, correo electrónico, esos datos ustedes sí los pueden modificar, y se invita a que por favor también, se haga el cambio, si lo consideran necesario, pues para tener la información actualizada, y nos podamos contactar con ustedes, en caso de que se requiera. Esta actualización de datos personales, o verificación de que los datos personales, estén en orden, le corresponde a cada persona, es una responsabilidad personal, verificar que sus datos estén al día, y también es una responsabilidad de cada persona, enviar un correo para hacer la solicitud, del cambio de estos datos, que yo le pasaría a la persona encargada, o a la agente encargada, en el centro de formación de nosotros. El SENA ya no se hace responsable, en caso de que un certificado se genere, con algún error de este tipo, porque desde el inicio, les estamos solicitando, e invitando, y dando un tiempo, de dos semanas, las dos primeras semanas del curso, para poder gestionar, este tipo de cambios. Generalmente por eso, siempre dentro del cronograma, es que aparece la parte de actividades iniciales, dentro de la primera, como los primeros pasos a seguir, ¿no? ¿Ok? El foro social, participar en el foro social, es un foro que es para conocernos, entonces ahí pueden ustedes leer también, las presentaciones de las personas, que ya han participado, y también opinar, lo ideal es que lo hagamos en inglés, si no saben cómo escribirlo, pueden seguir el ejemplo, que se ha dado también, en el primer post, que fue el que yo escribí. ¿Ok? Y el otro enlace, que tendríamos que tener en cuenta, es el enlace de actividades, de guía de aprendizaje, entonces aquí en esta parte, de actividades de guía de aprendizaje, ustedes dan clic aquí, en la guía de aprendizaje, y les va a aparecer un documento, o un enlace, que los va a llevar a un documento, si yo doy clic aquí, me va a llevar a un documento, donde me van a explicar, como esta parte, que yo les voy a decir, en este momento, que es que tenemos, un componente formativo, ¿sí? Y unos enlaces, para el envío de las actividades, entonces, este es el enlace, para las actividades, de la unidad 1, este es el enlace, para las actividades, de la unidad 2, y este es el enlace, para las actividades, de la unidad 3, este componente formativo, this is where I live, es el de la unidad 1, componente formativo, things that are, these are the things, that are around me, estos son, el componente formativo, de la unidad 2, y, these are my hobbies, este es el componente formativo, de la unidad 3, es decir, que tenemos, tres componentes, que es donde está, el material de estudio, y tenemos también, perdón a las personas, que se conectaron ahí, yo voy a ponerle, voy a silenciar, a todas las personas, si alguien tiene alguna pregunta, nos puede realizar la pregunta, levanta la mano, y como echa gusto la, pues, yo les ayudo con la respuesta, ¿vale? bueno, entonces, como les decía, estos componentes formativos, que aparecen aquí, todo lo que ustedes hagan, aquí dentro de estos enlaces, no es calificable, pero si es el, el material de estudio, ¿no? entonces, este es el de la unidad, 1, 2, 3, y estos, que aparecen aquí, que dicen, actividad de aprendizaje, son los enlaces, para envíos de evidencia, entonces, está la actividad de aprendizaje 1, aquí me dan el instrumento de evaluación, y el plazo sería el 24 de septiembre, si yo doy clic aquí en ver evidencia, voy a poder hacer el envío de la evidencia, doy clic aquí, ¿vale? en actividad de aprendizaje 2, también tenemos dos actividades, que hay que enviar, o dos evidencias, uno que es la prueba, ¿sí? aquí tenemos la prueba, esta sí va a estar disponible, hasta el 16 de octubre, presentar evaluación, perdón, hasta el 15 de octubre, yo tengo que modificar aquí la fecha, perdón, y presentar evaluación, y la desarrollan, ¿qué es lo que se sugiere, antes de desarrollar las actividades? Dame un segundo Viviana, y ya te doy la palabra, la ideal es que ustedes, revisen el componente formativo primero, ¿sí? es revisar el material de estudio, las sesiones que vamos a tener, los martes y los jueves, a las 11 de la mañana, son sesiones, donde precisamente, nosotros vamos a reforzar, los temas que están viendo aquí, ¿cierto? donde dice, por ejemplo, en esta de la unidad 1, this is where I live, ¿right? Yo doy clic aquí, y él me va a llevar a otra página, que es esta, que les estoy mostrando en este momento, se abre una pestaña nueva, y aquí yo ya encuentro el desarrollo de contenido, de esta primera unidad, ¿no? Entonces me dicen como, cómo hacer preguntas WH, reposiciones de lugar, y también me van a dar vocabulario, referente a decir, ¿dónde vivo? ¿cierto? ¿ok? Y al final dicen, I am at home, la idea es ver este material de estudio, y bueno, después de haber estudiado, este componente formativo, entonces vamos a, les invitaría que realicen, ahí sí la evidencia, de la actividad de aprendizaje 1, que es, hablar un poco del barrio, describir un poco, el barrio y los lugares que hay alrededor de mi casa, ¿sí? Esa es la primera evidencia que vamos a realizar. Viviana, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, te quería preguntar, la idea es irlo haciendo al tiempo, porque a veces por horario, a veces tengo dificultad, ¿la evaluación, cuando lleguemos a la evaluación, se hace una sola vez, o se puede repetir, si uno llega, pues como a no pasarla, a no aprobarla? Sí, tiene cinco intentos, la evaluación tiene cinco intentos, entonces ahí, si no la aprueban en la primera, pues ya tienen otra oportunidad, ¿sí? Máximo cinco, estos cursos no se evalúan, de una manera que haya una prueba final, ¿no? En la que, en la que si no pasan la prueba, no pasan el curso, ¿no? Milena, cuéntame. Milena, te escuchamos. Gracias a todos, profe, no pregunta, ¿esa evaluación es única, o hay otra? Esta evaluación, volvamos aquí, un momentico, vuelvo, no hay una evaluación general, es decir, que no hay una evaluación del curso en general, ¿sí? Hay una evaluación, que hace parte de la unidad dos, ¿sí? Vamos aquí a la unidad dos, actividad de aprendizaje dos, el componente formativo de esta unidad, es decir, el material de estudio, el material de estudio de esta unidad, es esta que aparece aquí, que dice, these are the things that are around me, ¿right? Esta, esta unidad, tiene estas dos actividades, una que es una prueba, un test, ¿sí? Y otro que es un documento de describir gustos, que va a ser realmente un audio, donde ustedes van a enviar la grabación, describiendo algunas de las cosas que les gustan, ¿ok? Entonces, esta prueba, es, esta prueba realmente, no es del todo el curso, sino que es una prueba, o un test, que hace parte de la unidad dos, y que, se invita a que ustedes, primero estudien esta parte del componente formativo, el segundo que aparece aquí, para poder desarrollar esta prueba, antes de lanzarse a la prueba, va a estar disponible, o está disponible desde el 14 de septiembre, y va a estar disponible hasta el 15 de octubre, yo aquí hago la modificación de la fecha, porque esa es la fecha final, o límite para envío de todas las evidencias, es decir, que esta evaluación, es con base en los temas que vemos aquí, ¿vale? ¿Sí, ya más, más claro? Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, les recuerdo que todo lo que desarrollen, en estos componentes formativos, que estábamos viendo aquí el primero, que es este, ¿sí? No es calificable, ustedes desarrollan las actividades aquí, eso no es calificable, lo único que es calificable son las evidencias. Juan David, dime. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pregunta que se me cruza, tengo otro estudio, se me cruza una clase, las martes a la once. Sí. Entonces, no puede existir. Bueno, muy buena pregunta, Juan David, muchas gracias. las clases afortunadamente no son obligatorias, en el sentido de que si ustedes no pueden asistir, pues no les va, no repercute de ninguna manera en las calificaciones que ustedes tienen, ¿sí? Las clases son grabadas, es decir, que si ustedes no las pueden ver, pues pueden ponerse al día viendo la grabación, generalmente yo envío la grabación al día siguiente de la clase, ¿sí? es el mismo día, ¿no? Pero en general lo envío un día después. Entonces, lo único es que, bueno, en esas sesiones hacemos actividades, hacemos actividades de escucha, hacemos actividades de habla, hacemos actividades de vocabulario, hacemos actividades de pronunciación también, ¿sí? Siempre va a salir por ahí un componente de pronunciación dentro de las clases, son dos clases semanales, y los lunes que tengamos la sesión en la tarde para inicio de unidad, pues vamos a tener tres clases, ¿sí? Entonces, como las mostramos en el cronograma, ¿vale? Pero bueno, no te afectaría en la calificación, siento mucho que no puedas estar, porque lo ideal es que sí estén, ¿sí? Pero si no pueden estar, pues de todas maneras queda la grabación, ojalá se puedan poner al día, o sea que podrías ver la grabación un día, y si te puedes conectar el jueves a las 11, pues genial, ¿listo? Pilita, ¿tienes la mano levantada? ¿Puedes escuchar en Good Afternoon? Good Afternoon. ¿No? Yo tengo un problema más que todo con el speaking, manejando un tipo de clases o algo que podamos practicar, Sí, generalmente yo trato de hacer actividades de speaking, generalmente siempre antes de empezar con la actividad, digamos que las personas que se conectan muy puntual, yo les hago preguntas, o hago un ejercicio donde podamos hablar, generalmente es una pregunta, una pregunta diferente cada clase, y eso les va a dar a ustedes la oportunidad de, pues de practicarlo, ¿sí? Ese es el ejercicio de las clases, o esa es una de las grandes ventajas de las clases, que es tener un espacio para que ustedes puedan practicar speaking, porque como estamos en un espacio donde todo el tiempo hablamos español, pues no tenemos esta posibilidad, ¿sí? Entonces, para las personas que de pronto sí tienen otros espacios, están estudiando en otros lugares también, o están involucrados o involucradas en, no sé, en Bogotá, por ejemplo, hay lugares donde yo sé que se reúnen extranjeros con gente de la ciudad, y tratan de practicar. Yo sé que la parte de speaking es una parte que generalmente representa un reto para muchas personas, y bueno, sí trato de ayudarles mucho con eso en cada clase, en cada clase. Entonces, si ustedes no se pueden conectar, importantísimo que hagan el ejercicio de la grabación, y el día que sí se puedan conectar, aprovechar el espacio, ¿sí? Entonces, pues sí, yo ayudo, yo sí les doy muchas herramientas, de hecho, desde la primera clase que va a ser mañana a las 11, vamos a ver una página donde, si ustedes hacen por lo menos un ejercicio diario con esa página, adicional a lo del curso, que esa es una de las cosas que vamos a aprovechar dentro de esta clase, esta clase tiene muchas herramientas, el curso del SENA tiene muchas herramientas, pero yo también les voy a dar bastantes herramientas adicionales a las que aparecen aquí, de recursos gratuitos que se encuentran en internet, para que ustedes tengan la posibilidad de tener como un proceso de autoformación, o sea, si yo les digo, bueno, no sé, vamos a trabajar con esta página, hagan un ejercicio de esta página semanal, sagrado así, como cada ocho días, tómense un espacio, pónganle horario, y hagan el ejercicio, y prepárenlo como si fueran a presentar para toda la clase, que es lo que vamos a ver mañana, un ejercicio que ustedes pueden practicar cada semana, pues si lo hacen, yo les aseguro que eso les va a dar práctica, y la práctica nos va a ayudar a mejorar las habilidades, sí o sí, el ritmo al que avance cada uno, cada una, pues ya es muy personal, o sea, yo no podría garantizarle a cada uno y a cada una de ustedes que, no sé, terminamos el curso, y ustedes ya van a hablar, ya van a saberse tres mil palabras en inglés, van a saber doscientas expresiones, que les van a permitir hablar de cosas personales, no puedo asegurar eso, pero sí les puedo asegurar que con las técnicas que aprendamos aquí, con los recursos, en línea que hay gratuitos, se puede generar una práctica o un hábito semanal, y si generamos un hábito semanal, pues hay una constancia, y esa constancia nos da la posibilidad de ir mejorando día a día, ¿listo? Eso sí, pues les puedo garantizar, eso sí se los puedo garantizar, que yo les voy a contribuir desde ahí, desde muchas herramientas, práctica y actividades, ¿listo? bueno, gracias por la pregunta, bueno, eso es como la navegación, estaba, iba así como medio mil, a mil por hora, porque como me tomó tanto tiempo, no sé, como poner el programa de grabación a funcionar, entonces, por eso como que después arranqué, explicando todo un poco más rápido, voy a, ahorita sí les voy a presentar lo que se suponía que venía primero, porque, pues la verdad es que, sí me da un poco de afán, no alcanzar a, a mostrarles a ustedes, lo más esencial, ¿sí? que es esta parte de, de la navegación del curso, ¿ok? bueno, yo voy a mostrarles una presentación, como para que ustedes me conozcan un poquito, al inicio puse la cámara también, como para que ustedes tengan un rostro, para la persona que está hablándoles detrás de la, como del curso, ¿no? para que le pongan, alguna parte humana, no solamente sea en línea, ¿listo? y, bueno, ahorita vamos a hacer una presentación súper rápida, donde yo les voy a contar un poquito sobre mí, y las personas que quieran hacer el juego, así como yo lo tengo también aquí en, en mi presentación, entonces les invito a que nos presentemos, ¿vale? bueno, a las personas que llegaron un poquito tarde, bienvenidas, bienvenidos, my name is Pilar Narváez Garzón, and I am part of SIM, SIM es Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, from Sogamoso, right, so, I work with Boyacá, Boyacá Department, yes, but I am a huilense, I am from Huila, right, so that's it, okay, so, hi there, and welcome everybody, okay, good, so now we're going to have some introductions, and for the introductions, I have a game, para esta parte de la presentación, tengo un jueguito, que se llama, Two Truths, Two Lies, Two Truths, Two Lies, right, entonces eso quiere decir que en estas oraciones que ustedes ven aquí, hay algo de información personal mía, y hay dos que son verdaderas, y hay dos que son mentira, entonces se las voy a leer, la primera dice, I am from Cali, I have children, I have traveled to Russia, I have been a teacher for over 10 years, right, dos de estas son mentira, dos de estas son verdad, dos truths, dos lies, right, so my invitation is that you tell me which ones are true, and which ones are a lie, cuáles ustedes creen que son verdad, y cuáles creen que son mentira, okay, okay, Pilita and Juan David, and we have another person, Pilita, what do you say? The truth is, you have children, okay, and you have t-shirt for over 10 years, okay, thank you for your opinion, thank you so much, Juan David, what do you think? ¿Qué crees, Juan David? I have tried to do shit, and I have tried to. Okay, thank you, anybody else who wants to give it a try? Okay, well, hello teacher, I am Tilda True, you have a child, and you have been, um, the third four, and you have to have, all of this, can you hear? Okay. Your eyes, you can copy, you can't copy, go. Okay, well, that's amazing, okay, let's see, let's see which one is true and which one is a lie okay so thank you for participating okay this is me ahorita sí les voy a decir I am from Garzón Huila so definitely I am from Cali it's a lie creo que les dije antes de empezar la presentación so yes this is my town ustedes ven aquí en esta foto this is a picture of my town it's a it's a very small town uh it's a beautiful one because it's surrounded by mountains and uh well there are a lot of things in this town that are I think are beautiful because it's my hometown right good and uh this is something that is true I have traveled to Russia si es verdad que he viajado a Rusia la mayoría dijeron que eso era algo falso que es posible que sea falso es muy improbable que alguien viaje a Rusia cierto but I have I have traveled to Russia this is a picture of me in Russia I went to um Kazan Kazan that it's not similar to Moscow but it's uh but it's a city that it's part of Russia Russia is a it's an enormous country okay so in the end what we have as a true right lo que sí es verdad esa es la parte I have traveled to Russia and I have been a I have been a teacher for over 10 years that it's true si llevo siendo profesora por más de 10 años I don't have children you all said I had children and I don't okay so this is probably the first time I I'm like people have that perception and that's that's pretty cool okay so okay let's go ahead here now if you want to you can introduce yourselves las personas que quieran se pueden presentar vamos a dar unos cinco minutos eh para hacer esas presentaciones y para que ustedes se presenten vamos a hacer esta actividad que se llama eh show and tell si esa es la actividad que vamos a hacer show and tell okay y en este show and tell pues es eso mostrar y contar algo si entonces yo les voy a mostrar aquí eh por ejemplo bueno estas son las instrucciones dice you have five minutes to pick up to pick an object you like set your camera on show what you have tell your name and a short story about this item okay entonces la idea es que ustedes pongan su cámara su cámara perdón muestren ese objeto que les gusta digan su nombre ustedes por supuesto y cuenten un poquito sobre ese objeto que les gusta porque les gusta si entonces yo tengo aquí un ejemplo que es dice this is a bracelet right dice it is yellow orange fuchsia acid green and I love it and this is another bracelet that is the brown one and these are probably my favorite accessories because they are uh bracelets from colombia and they were gifts from people I love okay entonces ya les muestro ese ese objeto que yo tengo demen un segundito bueno esa es como mi historia corta con estos con estos objetos que a mí me gustan que son de mis objetos favoritos que son bracelets que son las manillas no entonces tengo esta que está escrita con los colores y tengo esta cafecita también okay so this is uh this is a gift that I got from Russia right and reminds me of that and this is a gift from my nephew uh that we have like the same uh preference right we have the same uh favorite item right good so that is my story okay so uh now it's your turn ahorita sí les voy a dar dos minutos como para que ustedes busquen ese objeto que quieren presentar si no quieren presentarlo aquí con la cámara bueno o podrían presentar solo el objeto si ustedes no quieren salir en la cámara eh pueden mostrar solo el objeto y no tienen necesariamente que mostrarse si no quieren o si no pueden no porque puede ser las dos okay so that's it two minutes to think about your object and the the story why you like it y esa historia como por qué les gusta ese objeto okay so minutes Eso es bueno. Gracias. 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 ¿Alguien quisiera empezar a quien ya está? ¿Está listo? ¿Lista? Si no quieren mostrarse en cámara, pues simplemente pueden contarnos cuál es ese objeto y por qué les gusta. Cuando uno dice porque me recuerda de tal cosa, entonces podemos usar esa expresión que aparece al final que dice, it reminds me of, no sé, si me recuerda a mi abuelita. Entonces, it reminds me of my grandmother. Oh, it reminds me of my childhood. Si me recuerda la niñez, por ejemplo. Entonces, yo podría decir, si me recuerda el colegio. O sea, hay varias cosas que podemos poner aquí en esta parte, it reminds me of. Entonces, aquí yo puse of that, pero yo podría, it reminds me of school. It reminds me of my childhood. Right, meaning yes. It reminds me of my sister, my brother. Yeah, good, like. Pueden ser muchas opciones que les recuerda. Esto me recuerda tal cosa. Oh, it reminds me. También podría decir, it reminds me, right. Bueno, hay muchas opciones después de ese, it reminds me of. Que es como lo que, lo que, el recuerdo que me trae, ¿cierto? It reminds me of my favorite movie. It reminds me of how great I am. It reminds me that I love, I don't know, music. Yes, okay. Bueno, Milena, go ahead. Milena, ya puedes abrir el micrófono. Milena, Then we have Pilita. No, no me fue posible. No, no me fue posible utilizar la cámara. Ajá, vale. Cuéntanos entonces. Sí. Okay. Hi, I'm Gary. My name is Santa Milena Camayo. I'm already working with the staff. And now I'm going to describe an object that is very important for me. This is a watch. It's a souvenir from my dad. My dad died two years ago. For me, it's very important because it's also a lucky shark to me. And I use it when I can. He liked it a lot. He used it so many times. Many times. And I like it because it's a beautiful memory for me than him. Okay, that it's beautiful, yes. Yes, I think that it's a beautiful story. Like when it reminds you of a person that is not here anymore. Well, it's something that you really value, right? Because it was a gift from him. Thank you. Thank you. Okay, Pilita, what about you? We are namesakes. Tenemos el mismo nombre. Yeah. Okay. Yes, I have Maria Elquilar Moro. Okay, yes. I have... How do you say? What is it? Bracelet? Bracelet? Bracelet, yeah. I have a bracelet. I like... Because I have... Represented my... Pendants. They represent my people's... Pets favorites. Okay. Here, my doctor is a nose. My son is a t-shirt. My dog Bella. Not dog Bella, yeah. My cat in the city. No, it's not yours. And my droops... And... It's important because... My... 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 my dead daughters wow so many people in a bracelet yes ok well thank you Pilita nice to meet you thank you Pilita and Sandra I really appreciate you being so brave to share something about yourselves that's so personal thank you so much thank you okay good anybody else alguien más Santiago go ahead hi hi yes we can see you okay okay this is my object this is a pulic tube this is a this is my kitchen in a prison prison and this is here this is my child and this is a this color is yellow red blue orange and white and I like 50,000 increase challenge and it's like challenge I am so yeah that's amazing I have never been able to solve that one so yeah I know I know it's so cool that you have okay and that it brings you some memories from your grandfather that's amazing too okay thank you so much Santiago really appreciate it okay anybody else here alguien más que quisiera compartirnos bueno si nadie más eh eh quiere o tiene la posibilidad porque de pronto también están un poquito embolatados embolatadas por ahí entonces de todas maneras muchas gracias a las personas que se presentaron eh si de pronto no se presentaron porque les dio un poco de nervios o les da un poco de miedo hablar inglés o bueno hay muchas cosas detrás de no de no querer participar a veces eh pueden preguntar en español no hay ningún problema si eh a veces cuando uno escucha a una persona que se desenvuelve eh con fluidez nos da un poquito de miedo pero la idea es que es como eh apoyarnos en este espacio para perderlo ¿no? y la práctica nos ayuda yo sé que de pronto no es fácil pero la práctica nos ayuda a perderle un poco el miedo al idioma si es eso lo que nos detiene ¿vale? bueno thank you everybody nice to meet you and see you tomorrow mañana nos vemos a las 11 con las personas que se puedan conectar las personas que están viendo esto en la grabación igual les esperamos eh martes y jueves 11 de la mañana thank you bye bye nice to meet you pilita dime nos vuelves a enviar otro link para poder ah sí siempre va a ser el mismo enlace pero les envío ahí un recordatorio un rato antes para que tengan el enlace de todas maneras ok good bye bye bueno bye 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 thank you thank you thank you